La plataforma Netflix anunció el tráiler de la segunda temporada de Ingobernable, protagonizada por Kate El Castillo. La actriz mexicana habló con Mundo Hispánico y comentó que en esta temporada habrá mucha más acción y nuevas sorpresas. No me vas a matar. ¿Por qué? Porque necesitan saber todo lo que yo sé del asesinato de Diego. La segunda parte de la serie Ingobernable, que se estrenará el próximo 14 de septiembre es una trama política que gira en torno al presidente de México y la primera dama, Emilia Urquiza, interpretada por Kate El Castillo, que tras la muerte de su esposo inicia una fuga para salvar su vida y al mismo tiempo salvar a sus hijos y desenmascarar la corrupción en el gobierno. Lo que quieren es controlar las principales arterias del narcotráfico. Van a pasar muchas cosas, se enfrenta a la mano más fuerte de hierro que puede haber, a ver que es un gobierno en sus peores consecuencias, en su peor momento y en su peor fase y en su peor máscara, no sé cómo decirlo, pero se va a enfrentar ella sola a todo esto por México. La serie fue filmada entre San Diego, California y Colombia debido a que la actriz no podía volver a México a causa de una acusación de la Fiscalía Mexicana que pesaba sobre ella tras su encuentro en el 2015 con el Chapo Guzmán. Pero es irrelevante totalmente lo que yo opine o no opine de Joaquín Guzmán, no era. Kate El Castillo también aprovechó para hacer una analogía entre la ficción de la serie y la realidad del cambio de gobierno por el que está pasando actualmente su país natal, México. Me da mucha esperanza porque por fin creo que va a haber un cambio. Ahora no podemos dejar de presionar al nuevo presidente e irnos con todo con él, porque así tiene que ser, creo que ya es un momento de quedarnos callados y creo que sí ya necesitamos respuestas y acciones los mexicanos. La actriz mexicana no descarta planes de volver a su tierra natal México en los próximos meses y aseguró que podría haber una tercera temporada de Ingobernable. Desde Los Ángeles, reportando para Mundo Hispánico, Maite Ballesteros. Mundo Hispánico